Los saluda Karina Arguilés. Es un honor participar en este espacio cultural. Soy periodista, promotora cultural. Nací en San Luis, Río Colorado. En este pequeño municipio se promociona la lectura, se promociona las bellas artes. San Luis, Río Colorado es una ciudad pequeña con aproximadamente 200,000 habitantes. San Luis cuenta con muchas bondades, en especial la promoción de escultores, pintores. Hay una galería en el que es el museo regional de esta localidad. Existen museos también en la zona rural, existen monumentos, parques recreativos. Estoy muy contenta de colaborar en esta postal virtual. Gracias, hasta la próxima. 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 Gracias, hasta la próxima.